Claro, entretenimiento para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cartel Deportivo, previo al partido de las Águilas Ibaeñas, frente al conjunto de los Toros del Este. Es una miniserie, ayer ganó el equipo de las Águilas, con buen picheo de Franber Valdés, que dejó en blanco a los Toros en cinco entradas, y luego el relevo se encargó de resolver la situación. Hoy, la van a jugar otra vez, este es sábado, y entonces, si las Águilas ganan, pues logran darle caza a los Toros del Este, que es uno de los equipos que está inmediatamente superior a ellos. De manera que todo el mundo está esperando una racha positiva del equipo de las Águilas, luego de tener una racha negativa. Han estado jugando, repito, por racha, y es probable que toque la racha positiva ahora. Quiero señalarles que hoy vamos a tener tres conversaciones interesantes, una con Juan Carlos Pérez, quien es el capitán del equipo de las Águilas. Vamos a tener a Mut, el gringo simpaticón él y buen jugador del equipo de los Toros. Y también vamos a tener una improvisada conferencia de prensa que dio en el día de hoy, Manny Acta, que lo llamó uno de los muchachos para hablarle, y a todos ustedes le pegaron y lograron sacarle algunas informaciones interesantes que quiero compartir con ustedes a continuación. Copmédica, protegiendo tu futuro. Con nosotros el capitán del conjunto de Águilas y Baeñas, Juan Carlos Pérez. Juan Carlos, vamos a hablar un poquito de béisbol en esta primera entrada, porque hay que hablar definitivamente de lo que está pasando con el conjunto de Águilas y Baeñas. Ya hemos pasado por dos rachas negativas, ambas de cinco partidos, ambas rotas en cinco partidos. ¿Arrancamos el vuelo ya definitivamente? Claro que sí, con yo adelante ya ayer empezamos lo que se llama la racha positiva, y nada, hoy salí al terreno y salí con la victoria, ese es el plan de hoy. Hemos visto que el ánimo no ha cambiado dentro del equipo, sin embargo hemos visto también a los muchachos bien motivados y tratando de buscar esa victoria con ansia, porque hay que ganar partido por partido. No me pregunten cuánto, hay que ganar juego tras juego. Claro, sí hay que enfocarse en el de hoy, tú sabes, ya el de ayer pasó, hoy hay que enfocarse en el partido de hoy, y nada, poner la mente en el partido de hoy. Y uno se pregunta, ese juego pequeño, que era el juego que siempre tenía Águilas y Baeñas, no lo estamos viendo al día de hoy. Sabemos que el dirigente Linares ha dicho públicamente que no es partícipe del toque, o sea, no le gusta. Pero ustedes como equipo, ¿sienten en algún momento que ese tipo de juego se debe de jugar? Tú sabes, hay una teoría que hay Manny que no la usa, tú sabes. Y nosotros mismos como equipo, desde la llegada de Manny, por el libro, mayormente con corredor en primera, sin out, es más fácil detrás de esa carrera que de segunda con un out. Tú sabes, eso es por el libro que estamos jugando. Y es una teoría que nos dio éxito hace dos años atrás, nos dio éxito el año pasado, y hemos seguido con ella este año, y seguiremos, tú sabes, independientemente de las malas rachas, eso no va a afectar. Tú sabes que la mala racha ha llegado ya por lo que te comenté anteriormente, la base por bola, la otra base que nos está andando, y que nosotros como guateadores no estamos haciendo el trabajo cuando se necesita. Juan Carlos, yo creo que tú no habías vivido nunca antes lo que se está viviendo ahora en la pelota dominicana, esta bailadera pegada, porque yo eso le he preguntado a varios jugadores, incluso a cronistas que tienen 30 años en esto, y nunca se había visto un standing tan pegado como se está viendo ahora. Sí, primera vez, tú sabes, este es mi décimo año en la liga, y primera vez que él está en el atadocito reñido, que el ataduro de juego ya más o menos, tú te das cuenta quién va a clasificar, quién se queda afuera y eso. Juan Carlos Pérez ganó un anillo de serie mundial en el béisbol de grandes ligas. ¿Qué ha significado? Mucho, para mí significa mucho más, ya que yo de niño, en verdad, cuando uno es niño y he nacido aquí en Santiago, o tu pueblo natal que tiene un equipo de invierno, cuando tú sueñas jugar con ese equipo, anhelas jugar con ese equipo, y para mí ese fue mi caso, soñaba jugar aquí en Aquilas Ibaeñas, se me dio, mira, gracias a Dios tuve la oportunidad del año pasado coronando campeones, y en verdad significa un mundo para mí, significa bastante, ya que en verdad fue un equipo que yo tuve en la grada desde niño, viniendo a apoyar el equipo y ahora soy parte de él. Entramos a la segunda parte del paquete entero, y ahora para YouTube y todas las redes sociales, conociendo un poquito más el jugador, pero yo pensaba que esto pesaba menos, y ustedes vieron que casi me desriego. Juan Carlos, el significado de esto para ti, yo sé que tú, donde quiera que tú vas, tú la llevas contigo. ¿Qué significa la música para Juan Carlos Pérez? Ah, significa mucho, ya que en verdad, tú sabes, esta es una manera de uno relajarse, yo vengo de trabajar el queche ahora mismo, de batear, y es una manera que uno pone una música que a uno le agrade, y ahí uno se relaja un poco escuchando la música, y hace trabajo un poco más fácil, ya que uno pone una musiquita, baila un poco, y eso tú sabes. Aparte del típico, ¿qué otra música? Porque tú oyes mucho típico. Sí, me encanta el típico, pero escucho de todo, de todo, todo, yo escucho de todo, salsa, merengue, bachata, rock, reggaetón, de todo. ¿Cuál es esa canción que nunca para de sonar? Aquí en el Clujado, la canción de las águilas, y siempre se escucha su típico, tú sabes, hay muchas variedades, hay muchas variedades, especialmente quien lance ese día, que tiene la preferencia de poner las canciones dentro del Clujado. ¿Tú te sabes un chín de leña? Claro. Tira la vez. Pero no te ríes. Leña que se quema, árbol que se acaba, la ceniza quema. Juan Carlos, ¿tu comida favorita? Mi comida favorita es, sentarme a comer una buena comida, sería rabo con moro de guandule, con coco. Señores, con coco, mi amor. Fuera del Dogao, ya fuera de aquí, cuando tú, ¿cuáles son esas salidas frecuentes, cuando tú sales del estadio, que tú dices, no, hoy no hay juego, y voy para tal sitio? Mira, ¿cómo te digo? Yo me siento mucho en el área monumental, en esa área, sí, comparto mucho por ahí, hay mucha gente que siempre me ve por ahí, sentado, escuchando música y eso, o salgo a comer. Siempre voy a Ibar, que tienen karaoke, siempre voy ahí a disfrutar. ¿Pues usted va a cantar, hermano, allá? No, yo nunca he cantado. ¿Y aquí, yo que te voy a karaoke, si usted no va a cantar? Reíme un poco de la gente, porque cantan malo. ¿De verdad? Ay, no, hay que buscar la manera de embullarse. Por segundo año consecutivo, hemos visto a un Juan Carlos Pérez, ya fuera de pelotero, su lado sentimental, que va siempre a visitar la tumba de Jordano Ventura. ¿Por qué? Fíjate, la niña mía más grande vive en ese trayecto, y cada vez, tengo dos años ya que he pasado por ahí, me paro y le prendo un vuelón, tú sabes, ya que fue parte de este equipo. Nunca jugó aquí, pero fuimos amigos, y compañeros rivales en grande liga, y en verdad, para mí, tú sabes, como voy en ese camino, me paro y le prendo un vuelón, tú sabes su memoria. ¿Qué significa el divino niño para ti? Bastante, tú sabes, es un divino niño que me cuida, siempre, tú sabes, tengo mi, como quien dice, tú sabes, tengo una estatua de él en mi casa, aquí tengo también una de cerámica, y en verdad, siempre lo cargo conmigo. Mano, pero dígame una cosa, el pelo a usted se le cayó por el tinte que le dio la hija suya, o por qué usted decidió recortarse. No, yo decidí recortarme, ese look no me luce a mí, tú sabes, ya yo tenía seis años, sin dejármelo crecer, y me lo dejé crecer, y contra, cuando me lo quité, me quité como seis años de arriba, de verdad que sí. Tú disfrutas mucho tu etapa como padre, cuando estás en la casa, con la familia, ¿qué es lo que más disfrutas de las princesas en la casa? Porque ellas hacen lo que quieren contigo. Ay, sí, muchachos, tú no sabes nada, bueno, incluso hablando de princesas, se van esta noche, después del partido, tengo que llevarla al aeropuerto, ya tenían tres semanas aquí, como hoy, se me va mi mujer, y nada, este, miren los ojitos, se le van las mujeres. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros algo extra, sí, porque la gente siempre quiere saber un poquito más de sus jugadores, desearte todos los éxitos del mundo, tanto aquí en República Dominicana como afuera, nosotros nos mantenemos en contacto el año entero, gracias a Dios, tenemos una muy buena comunicación, y yo te auguro todos los éxitos del mundo, Juan Carlos, a ti, al equipo, y yo, a mí me preguntan, ¿hasta cuándo tú vas a estar en el país? Hasta la serie del Caribe. Claro que sí, de aquí vamos para la serie del Caribe. ¿Por cuáles que vamos? ¿Por la 22? Por la 22, con Dios delante. Un saludo ya finalmente a todas las fanaticadas. La fanaticada sigue apoyando al equipo, y traigan vibra positiva para el equipo, ya ustedes saben, ahí la campeón. Nosotros continuamos. Claro, entretenimiento para todos. Amigos, nos encontramos con Taylor, uno de los prospectos de los Toros del S.A., que es uno de los refuerzos que tenemos para este año. Taylor, ¿cómo ves el equipo ahora mismo? Creo que somos un buen equipo, tenemos todo, velocidad, poder, pichar, defensa, creo que vamos a hacer un buen rato ahora mismo. Le preguntamos cómo ve el equipo de los Toros, dicen que tienen picheo, defensa, que lo tienen todo, y que ellos entienden que pueden hacer una buena mancuerna, que pueden hacer un buen trabajo. Bueno, técnicamente, estás casi con nosotros, en la parte inferior. ¿Qué piensas que está pasando? Todo el equipo está pasando con el equipo de los Toros, entonces él nos está diciendo que todo equipo tiene sus malos momentos, sus malas rachas, y que ellos saben que van a salir de ellas, y que van a poder ir para adelante. Ok, so, con los Toros, ¿te sientes bien? Sí. En general, ¿cómo ves el basebol aquí en la Dominicana de República? Es genial. Hay jugadores de gran liga cada noche, hay jugadores de gran liga, los fans son genial, es divertido jugar en frente de ellos, ellos saben el basebol, todo el país es realmente divertido estar aquí. Le preguntamos cómo veía el basebol aquí en República Dominicana, y dijo que es muy bueno, siempre, todas las noches, es un lanzador de grandes ligas, con el que se está enfrentando, buenos jugadores, realmente la fanaticada es muy buena, o sea, la realidad es que sí, y que le encuentra que es muy buena, aquí el basebol en República Dominicana. So, after you leave here, what are your plans? A little bit of relaxation, and then get ready to go play ball in America. Okay, where do you already have a signing, you're a free agent, what do you have? Free agent right now. Okay, so you're looking for going to spring training? I'm looking for a team, but yeah, I'm looking forward to it. Okay, do you have any prospects right now? Nothing yet, I'm kind of just waiting to see what happens. Le preguntamos cuál era su futuro después que terminara el béisbol invernal, nos dijo que va a relajarse un poquito, después de eso prepararse para poder entrar en lo que es el béisbol de los Estados Unidos, es agente libre actualmente, así que vamos a ver qué ofertas podría tener para el futuro el año que viene. So Taylor, thank you very much for speaking with us. Thank you. Have a nice game. Thank you. Gracias a todos ustedes. Copmedica, protegiendo tu futuro. Una de las cosas que yo, yo quiero que ustedes sepan y que nosotros hemos hablado con los jugadores es que, yo no soy un hombre de excusas y le pido a mis jugadores que tampoco hagan excusas, yo no, no le estoy echando la culpa de nada de lo que ha pasado, a nada de lo que está pasando ni con la directiva ni nadie, ni siquiera, los jugadores de nosotros ni siquiera conocen los directivos de nosotros, o sea, esas son excusas baratas y eso no nos afecta a nosotros y no creo que esté pasando nada grave tampoco, creo que es más chisme que otra cosa. En realidad, el problema que nosotros hemos tenido, que nos tiene a donde estamos, es que nosotros lideramos la liga en base por bola y nosotros lideramos la liga en jorrones permitidos, y en los últimos 10 días hemos recibido como 5 cuadrangulares que han sido, tú sabes, muy perjudicial para nosotros, entonces, en lo que a ofensiva se refiere, nosotros también hemos tenido problemas ofensivos, lideramos la liga en ponches, nuestro bateo situacional ha estado muy por debajo, entonces, esas son las cosas que nosotros nos juntamos con los jugadores, y le pedimos que se olviden de lo que pasó en los primeros 37 juegos y que se preocupen ahora, los primeros 38 y que se preocupen ahora por lo que queden los 12, que es mejorar eso, en que lancemos más strikes, en que no estemos dando bases extras, ni outs extras, y en tratar de limitar la cantidad de jorrones que estamos permitiendo, eso es lo único que le podemos pedir, esperamos que algunos, tú sabes, cambien, y les dé resultado en todo ese juego, y que también los cambios que se están haciendo en la rotación y en el picheo, pues nos ayuden, pero nada de estar culpando, nada de lo que está pasando alrededor de nosotros, esas son excusas baratas, que nosotros no las vamos a utilizar. ¿En esta ofensiva quizás te exprimida, han pensado en contratar un bateador de poder, a pesar ya de lo que tiene el equipo? No, nosotros, lo que a bateador se refiere, eso a esta altura es demasiado difícil, porque tú vas a buscar un norteamericano que no está jugando pelota en ningún lado, está fuera de forma, ya no quedan suficientes juegos, para nosotros está dándole gente una semana agarrando la forma, y nosotros pensamos que la gente que está aquí, con esa gente era que estábamos contando, tú sabes, contamos con Soy, lo contamos con Willink, contamos con el material que está en el terreno de juego, y esos muchachos son más que capaces de producir, así que lo que le pedimos es que metan mano en estos 12 juegos que quedan, y a ver si las cosas cambian para el bien de nosotros. ¿Esto quiere decir entonces, Manny, que no van a juntar ustedes con Jonathan Millar, a lo que se pone en forma, es difícil? Bueno, Jonathan, el problema de él no es deseo, ni nada por el estilo, él quisiera estar aquí, lo que pasa es que Jonathan va para el proceso de arbitraje, y pues sus agentes y él han decidido que no se puede coger el chance, y eso nosotros lo entendemos, tú sabes, uno de esos muchachos que están en el proceso de arbitraje, se viene y se mete a jugar pelota aquí, se lesiona, y entonces ahí le puede hacer muchísimo daño en lo que sus negociaciones contractuales son. Manny, dos preguntitas rápidas, primero, ya Américo habló de Jonathan, por una, Wilmer difó, y la segunda, el partido de Bartolo, lanzaron tres abridores ese día, Bartolo, Yunesquimaya, y él hay Villanueva, ya te hablaste de que fue al Bulpén, pero ese día, ¿fue algo programado, fue una estrategia, o el Bulpén estaba cansado? Lo primero es que Wilmer ni siquiera ha venido al país, él le quedó preparándose en Estados Unidos, o sea, si la gente no viene al país a jugar, nosotros muy pocas cosas podemos hacer, lo segundo es que eso estaba planeado de esa forma, porque Bartolo simplemente iba a lanzar dos innings, era lo que estábamos pensando, su primera salida, entonces, ese día, Maya era que le tocaba lanzarlo, íbamos a poner detrás de Bartolo, para que lo siguiera, Villanueva ya era parte del Bulpén, y por eso fue que él vino detrás de Maya, nosotros decidimos, como dije al principio, recortar la rotación a solamente cuatro abridores, para sacar provecho a los días libres, y utilizar nuestros mejores abridores, y Villanueva lo movimos al Bulpén. Manny, pregunta del millón, situación de Manny Alta, Águila Sibaeña, ¿ya la hizo? No, de dólares de pesos. No, de millón de dólares. Posibilidades de Manny Alta, seguir con las Águilas Sibaeñas, porque es lo que más le preocupa al fanático, entiende que durante los dos años, o tres con este, el trabajo ha sido sobre el promedio, posibilidades de que Manny siga con las Águilas. Muy buenas las posibilidades, se está trabajando en la extensión, tú sabes, yo ahora mismo no me preocupo por eso, la preocupación mía, es tratar de enderezar este equipo, y ver si hacemos los playoff, y entrar de nuevo, y tratar de hacer lo que se han hecho los últimos dos años, llegar a la final, y ganar un campeonato, pero eso está en camino, o sea, yo creo que se ha hecho, se ha hecho más de lo que en realidad es, y no debería de ser motivo de tantas, ¿sabes? Tanta portada y tantas cosas, pero en realidad se está trabajando en eso, y no es mi enfoque, ahora mismo, en realidad no es mi enfoque, yo sé que hay diferentes, tú sabes, vertientes, en realidad para mí, yo pienso que, el que piense que, en dos años aquí, dos finales y un campeonato, no es suficiente, yo creo que está siendo un poquito mezquino, y hay que respetarle, tú sabes, sus gustos, o sus opiniones, a los que lo piensen así, pero nosotros nos sentimos bien, con lo que hemos hecho, y dormimos tranquilos. Manny, sabemos, sabemos. La familia de las fanaticadas, ¿cómo la has sentido? Tú eres una persona que visita mucho las redes sociales, y que está muy activo, ¿cómo ha visto este apoyo? Bueno, te diré que, las redes sociales, y la fanaticada, siempre cambia, dependiendo de cómo te juegan del equipo, y yo no soy tan bobo, tampoco, cuando las cosas no están bien, yo no ando buscando comentarios, porque tú sabes que tú no vas a encontrar nada bueno, y es, es una minoría, es igual que todo, tú entiendes, yo creo que el fanático de Águilas Ibaeñas, entiende lo que ha pasado, y lo fructífero que han sido estos dos años, y también, al final del día, muchos de ellos no saben que es muy difícil, ganar un juego de pelota, es muy difícil ganar un campeonato, eso no importa el dinero que tú tengas, ustedes vieron que los Cubs duraron más de 100 años, vieron que Boston duró más de 80 años, las estrellas orientales tienen 50 años, y no han ganado, o sea, eso no es tan fácil, y lo que pasa es que hay mucha gente que, el fanatismo, tú sabes, lo ciega, y uno tiene que entender eso, y saber cómo manejarlo, y yo simplemente respeto la opinión de los demás, y sigo para adelante, enfocado en tratar de mejorar esto. Manny, sabemos que has trabajado con otros equipos en la liga, en realidad la situación es un poco engorrosa, se te interesa en informaciones, se chismea mucho, y se inventan cosas de donde, quizás nadie sabe dónde pueden salir, ¿te has visto envuelto en otro tipo de situaciones como esta, con otros tipos de la liga? En todos los lados eso pasa, tú sabes, yo he trabajado en la capital, y yo trabajé en Caracas, Venezuela, que es otra capital, y eso pasa en el juego, lo que pasa es que hoy en día es que, con las redes sociales, y las diferentes informaciones, mucha gente que a lo mejor, no prefiere venir aquí, y tener la información directamente de mi boca, sino para si ellos poder, tú sabes, inventar y crear cosas, eso es lo que causa todo esto, y en realidad yo lo que no pienso, es que con el éxito que ha tenido esta franquicia, los últimos dos años, no debería de haber tanto alboroto, pero la gente le gusta eso, y uno tiene que respetárselo, pero de nuevo vuelvo y repito, cuando nosotros llegamos aquí, la misión de nosotros fue, mejorar esta franquicia, y el que no se dé cuenta, que en estos últimos tres años, las cosas han mejorado aquí, pues está siendo más quino. Manny, ¿te has sentido con la mano atada, en algún momento, en cuanto a tu trabajo, o has tenido siempre la libertad? No, 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 para nada, esas son de las otras cosas, que son exageradas, yo controlo el departamento, de operaciones de béisbol, y lo demás, y lo demás, yo hago lo que tenga que hacer, le informo al presidente, y a la directiva, de lo que yo he hecho, y ya hay punto, por eso dije al principio, que esas cosas son excusas, de cómo uno está jugando, la gente tratando de decir, que estamos jugando mal, que si por la directiva, nada tiene que ver con eso, eso no tiene que ver, ni con cambio de manager, eso no tiene que ver, ni con directiva, lo que sí tiene que ver con eso, es que nosotros somos líderes, de base por bola, que eso significa, tráfico en las bases, somos líderes, de cuadrangulares permitidos, y nosotros, no estamos batiendo, con corredores, en posición anotadora, entonces al final del día, todo eso, eso es responsabilidad mía, porque yo fui que aposté, a ese talento, que nosotros estamos poniendo, en el terreno, para tratar de sustituir, a Sol Loamonte, cuando no comenzó, para tratar de sustituir, a Richard Rodríguez, para tratar de sustituir, a Judy, y lamentablemente, no es el mismo equipo, no ha funcionado, la responsabilidad es mía, pero no vamos a poner excusas, de que, porque hay un chisme aquí, un chisme allá, nada de eso, se traslada, al terreno de juego. Manny, Manny, llegué tarde a la competencia, se ha agrandado, un boletín de prensa, señalando de que tu agente, hay una comisión, para evaluar unas peticiones, que está haciendo tu agente, ¿qué es la agente de eso? Eso no ha cambiado, yo no sé, yo no sé cómo eso se, eso no ha cambiado, ese es el mismo, el mismo acuerdo, que se tiene desde hace tiempo, lo que pasa, que ellos lo están estudiando, y están hablando de eso, y a mí me molesta, cuando la gente habla, de que menciona, de que dinero, porque en realidad, esto no es, no es por dinero, ni nada por el estilo, este es mi segundo trabajo, todo el mundo sabe, que yo tengo un trabajo, en grandes ligas, y que no es cuestión de dinero, pero, son ciertas cosas, ciertas cláusulas, cláusulas que él tiene ahí, yo no soy experto, en hacer contratos, él es que está haciendo eso, con la directiva, yo creo que todo eso, va en camino, pero, creo que, todo esto se ha formado, un poquito, porque se había anunciado, de la rueda de prensa, y todavía no, oficialmente no se ha concretizado, pero ya eso es cuestión, de que ellos lo finalicen, y que yo agarre un lapicero, y los rayos. Se hizo noticia Manny, y no sé cómo no es tendencia, en realidad en las redes. Sí, en realidad no creo, que eso sea lo primordial, aquí lo primordial, es enfocarse, y tratar de seguir ganando, juego de pelota, y clasificar. Manny, según lo que entendí, es cuestión de tiempo, de firmar el nuevo contrato. Se está trabajando en eso, está trabajando en eso, pues yo no puedo sentar aquí, hasta que no lo firme. Manny, finalmente ya, cuando habla mucha gente, en las redes sociales, nadie le da mente, como decimos, pero cuando viene un jugador, ex jugador de Águilas Ibañas, que fueron palabras fuertes, las que mencionó sobre ti, ¿qué siente Manny Acta, de ese momento? Bueno, yo, tú sabes, yo no tengo tiempo para eso, yo no tengo tiempo para Chimel, en realidad, yo en realidad, tengo dos trabajos, que la gente lo sabe, ahora mismo, estoy involucrado, en Seattle, dando reportes, y haciendo indagaciones de jugadores, que van a ser involucrados, en los cambios que vamos a recibir, yo tengo ese trabajo, y tengo este trabajo aquí, entonces, también yo toda mi vida, he tenido trabajos, tú sabes, de liderazgo, y cada vez que tú estás, en una posición de liderazgo, tú vas a tener gente en contra tuya, además, yo entiendo, y cada uno de ustedes, tiene que entender, que no todo, que a usted no le va a caer bien, a todo el mundo, y usted siempre va a tener gente contrario, o sea, yo, yo respeto, la opinión de los demás, y el que no quiera saber de mí, yo, yo estoy bien, yo estoy amiendo bien, uno pregunta, uno pregunta, uno pregunta, dime pesadilla, ¿qué piensas de béisbol en el dominicano? ven aquí, ven aquí, ven aquí, no, 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 la pesadilla, ese, 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 ese es su, su apodo, la pesadilla, me acaba de preguntar, que que yo pienso, de la pelota de República Dominicana, y yo, yo pienso un mundo, de la pelota Dominicana, es, es, es un, un reto diario, ya tú lo sabes, you know it, es un reto diario, es un reto anual, y es el pasaporte nacional, y lo que entretiene a República Dominicana, y le hace olvidar de todos los problemas, estos béisbol games, make people forget about all the problems that they have down here, yeah, and it's great, I have another question, otra pregunta, ¿Pertenece a la organización? no me importa, no me importa, ganamos, 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 no me importa como, ¿qué chévere? ¿qué pasa cuando ganamos esta noche? no, no, tú no vas a ganar esta noche, no, 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 te diré que todo el mundo ha estado un poquito inconsistente, creo que Maya ha hecho muy buen trabajo, ha tenido una que otra salidita ahí, Francilia ha estado inconsistente, Heredia, tú sabes, me ha sorprendido de la forma que al final no ha estado bateando, pero lo único que uno puede hacer es traer a esos peloteros, ¿cuánta gente aquí puede traer un tipo como Heredia, que lleva ya dos años y pico en Grandes Ligas, es un pelotero de cartel que uno piensa que van a resolver aquí, pero es que esta liga es difícil, aquí todo el que viene de importado realmente es una lotería, uno no sabe en realidad cuál es el que va a resolver y no va a resolver, y lamentablemente no es solamente lo importado ni lo cubano, nosotros tenemos también muchos jugadores nativos que no han estado a la altura, lamentablemente, y por eso estamos en la situación que estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!